Mi pregunta es, o no es, o no es, hermoso y también lo es, o no es, maravilloso aunque estoy seguro que es precioso todo estoy seguro que es hermoso. Es delicioso, no existe un ángel que me la iguale. Todos sus gestos son naturales. Nadie la iguala en hermosura. A mí me lleva a la locura. Y soy feliz de conocerla. Yo la encontré y me la quedo. Ni sus defectos me molestan. Me enamoré solo con verla. Creo que el cielo pensó en mí. Me envió un ángel para mí. Ella me cuida y me emociona. No encontraré mejor personal. He descubierto algo importante. El amor y la vida son la misma cosa. Si no es verdad, es un clavel. Será una rosa. Pero me emocionas tú, mi hermosa. Y soy feliz de conocerla. Y soy feliz de conocerla. Me enamoré solo con verla. Me enamoré solo con verla. Me enamoré solo con verla.